Hola, buenos días, soy David Llopis de Mares Mellar y hoy os voy a presentar una casa en venta en San Iscle de Vallalta, en la organización Font del Montnegra. Es una casa para los amantes de vivir en plena naturaleza con unas bonitas vices al mar y a todo lo que es la parte del parque natural en un entorno privilegiado. Una casa que ya veréis que es magnífica, que está en perfecto estado, que tiene, incluso podría ser una casa para vivir dos familias, ya que tienen en las dos plantas baños, comedor y cocina, más habitaciones y también tiene piscina y otros espacios muy chulos para poderla disfrutar en familia. Vamos a verla. Bien, pues vamos a empezar por la planta superior, ¿vale? Tenemos este patio amplio de acceso desde la calle y desde aquí entramos a lo que es la planta superior, como os decía, una planta completa con dependencias, con habitaciones, con comedor y con cocina, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la zona de sala de estar con chimenea, la zona de comedor, desde ahí nos vamos a la planta de abajo, pero en esta planta tenemos una habitación doble quedaría la parte de entrada, otra habitación amplia, individual amplia, que en un momento dado también podría caber una cama de matrimonio, una cocina, ¿vale? y un baño, completo con una pequeña bañera, váter, bidet y lavamanos, ¿vale? Damos la vuelta vemos otra perspectiva de lo que es salón comedor y vamos a salir a la terraza de esta planta, ¿vale? Aquí, es una terraza vemos un segundo acceso de la casa que después os lo enseño, desde aquí tenemos unas vistas magníficas de lo que es la piscina la terraza hace toda una L, que hace toda esta fachada hasta el final, y desde aquí pues bueno, tenemos todas las vistas de la zona esta del Mont Negra y unas magníficas vistas al mar y todo lo que es la parte de la parcela, de hecho, la parcela llegaría hasta esta calle de abajo, es una parcela que se ha tenido que hacer dos grandes muros de contención para poder hacer toda esta parte plana y completamente asequible y cómoda, ahora la veremos desde abajo bien, pues accedamos a la planta inferior, como decíamos, una planta perfectamente para hacer vida disponemos de salón comedor, con una chimenea de leña, todo exterior vistas montaña, vistas piscina, vale, aquí tenemos la cocina también con unas magníficas vistas como predomina toda la casa aquí tendríamos un baño completo una habitación grande, una habitación doble seguimos segunda habitación doble en esta planta, también muy grande vamos a verla desde dos perspectivas con unas buenas vistas a la piscina vamos a dar una vuelta para que la veáis desde aquí muy bien, seguimos y aquí tenemos la tercera habitación de esta planta también una habitación muy amplia con salida con exterior al jardín y esta planta, para acabar tiene lo que anteriormente había sido como una zona de garaje pero bueno, hoy en día no se utiliza como tal ya que se cambió pues la estructura esta de entrada y tenemos aquí un acceso desde la calle vale, y desde aquí bajamos a una zona que ahora os enseñaré donde tenemos una barbacoa, piscina y abajo hay unas zonas muy chulas con chill out que ahora veremos pues ya estamos en la zona de piscina zona de comedor de verano como podéis ver aquí tenemos un magnífico comedor de verano de lujo detrás la zona de chill out bueno, yo aquí me imagino ya preparando la comida después tenemos la zona aquella para tomarnos el café o el gin tónico lo que nos apetezca ahí tenemos lo que os comentaba una zona para hacer la barbacoa vale y bueno, toda esta zona de la piscina que está impecable es una casa que está súper bien cuidada en perfecto estado hay mucho dinero invertido en construcción aquí tenemos todas las vistas maravillosas de la zona del bosque con el mar al final y este lateral vale que también es una zona muy agradable aquí abajo tenemos un anexo que si estamos aquí en la piscina comiendo aquí abajo tenemos un baño que siempre va muy bien vale un baño completo vale para no tener que subir y una zona como como de lavadero aquí para guardar los muebles de verano las tumbonas etcétera y nada aquí en el lateral ya daríamos acceso a arriba aquí tenemos un aljibe de agua que recoge el agua el agua fluvial para aprovecharla y por aquí accederíamos pues al al resto de parcela que os digo que es una zona aquí abajo tenemos una zona pues como para tener árboles frutales y si queréis un huerto etcétera después en unas fotos que os haremos con drone lo podréis ver muy claro toda esta parte de aquí abajo vale espero que os haya gustado ya veis que es una casa magnífica para entrar a vivir prácticamente no hay que hacerle nada simplemente os comento en la cocina de arriba en su momento se inutilizó porque esta casa se dedicó un tiempo como casa de alquiler vacacional entonces solo teníamos la cocina de abajo simplemente hay que conectar un poco el desagüe y ya está pero bueno es una obra ínfima por si queréis mantener esa segunda cocina y si no pues se puede unutilizar y hacer otra otra habitación más vale bueno pues cualquier detalle cualquier cosa ya sabéis que todo el equipo de Mar Esmear siempre estamos a vuestra disposición para ayudarles en cualquier gestión y ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes en Instagram en Facebook y en Youtube para ver las novedades de casas pisos en venta y en alquiler al momento estamos en contacto gracias